Bienvenidos a este nuevo cuento, el ladrón de gallinas. Eras una vez, tres amigos que vivían juntos y felices en una casita de campo. Un oso, un conejo y un gallo. Les encantaba desayunar juntos, pasar largos ratos en el jardín y disfrutar de sus gallinas. Hasta que un buen día, un zorro muy listo que estaba escondido en los matorrales, se llevó una de sus gallinas. Rápidamente y con el susto en el cuerpo, el oso dijo, chicos, por allí, se llevan a la gallina, vamos, corriendo, subiros encima mía. Iniciaron una persecución a través del bosque. Enfurecidos, no sabían lo que estaba pasando, por qué secuestraban a su amiga la gallina. Mientras el zorro, como era muy rápido, continuaba ágilmente atravesando el bosque. Llegaban momentos de cansancio. Muchas horas persiguiendo y no lograron dar alcance al zorro y a la gallina. Había momentos en los que se perdían. El bosque era muy grande. Llegó la noche. La luna se reflejaba en el cielo y los tres amigos tuvieron que parar a descansar. No tenían fuerzas y al día siguiente les esperaba un día muy largo. Mientras tanto, el zorro y la gallina descansaban en la copa de un árbol, lácidamente. Cuando apareció el sol, iniciaron otra vez esa persecución. El oso guiaba a sus amigos. Por allí, chicos, están subiendo la montaña. Vamos, tras ellos. El zorro tranquilamente miraba hacia atrás. Y la verdad es que la gallina no parecía muy preocupada. Intentaron meterse por unos pequeños recovecos, pero el oso, como es tan grande, no cabía. Recovecos que daban lugar a una cueva, donde, sorprendentemente, el zorro y la gallina jugaban al ajedrez a la luz de las velas. ¿Qué estará pasando? Volvió a aparecer la noche después de un largo día y una larga persecución. En la cima de la montaña, hacía bastante frío. Encendieron una hoguera para calentarse y planificar cómo podrían alcanzar al zorro al día siguiente. Mientras tanto, y calentitos, calentitos, el zorro y la gallina dormían abrazados dentro de la cueva. Otro día más. Y después de descender la montaña, llegaron a una playa. Hacía mucho calor. El sol brillaba impresionantemente. Y el zorro y la gallina corrían a la orilla. ¿Por qué? Porque allí les esperaba una barca que el zorro utilizó para adentrarse en el mar. Un mar que estaba muy revuelto. Había olas gigantes. Estaba enfurecido. El oso hizo de barca y sus amigos remaban fuerte. Vamos, tenemos que alcanzarles. Pero, mientras el zorro y la gallina remaban tranquilamente. Parecía que la cosa no iba con ellos. La gallina se puso hasta unas gafas de sol para no quedarse ciega. Después de muchos días de persecución y sin dar alcance, llegaron a la nueva playa empapados, agotados y tristes. Pero se dieron cuenta que en el suelo había unas huellas. En la arena estaba la marca de unas pisadas. Decidieron seguirlas y llegaron hasta una casa que estaba en un árbol. Había luz. Estarán allí. Vamos a mirar, chicos. No puede ser. No puede ser. Están dentro. Los tres amigos dijeron. Hay que entrar como sea. Entrar muy enfadados. Querían regañar al zorro por haberse llevado a su amiga. La gallina y el zorro estaban tomándose un té. Cuando la chimenea estaba encendida porque fuera hacía mucho frío. ¿Y sabéis qué? La gallina dijo. No os preocupéis, chicos. No me ha hecho nada. Os lo voy a explicar todo ahora. El zorro estaba un poco arrepentido por haberles asustado. Pero el motivo era muy bonito. Y muy bueno. ¿Sabéis cuál era? Se querían. Se amaban. Se hicieron novios. Los tres amigos respiraron aliviados. León, menos mal. Qué susto nos habéis pegado. Juntos decidieron pasar toda la noche y contar muchas historias. Les invitaron a cenar y no paraban de reír y recordar todo el trasiego que había sido esa persecución. Al día siguiente, los tres amigos, el oso, el conejo y el gallo tenían que regresar a su casa de campo. Pero, sin embargo, la gallina y el zorro decidieron quedarse a vivir juntos para siempre. Porque se quería ir con el colorado. Este cuento se ha acabado.